El Señor esté con ustedes. Y con testigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Cristo. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Una de las imágenes más bonitas para hablar de Jesús es la imagen del Buen Pastor. Y esa imagen está en un capítulo del Evangelio según San Juan. Está en Juan capítulo 10. ¿Qué capítulo he dicho? El capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y ahí también hay una imagen muy bonita que se aplica a nosotros. Y que hemos escuchado en el Evangelio de hoy. La imagen de la oveja. Jesús es el Buen Pastor. Y nosotros somos ovejas de su rebaño. Y una oveja tiene cuatro características que nosotros tenemos que considerar. Porque somos ovejas del rebaño de Jesús. Una oveja es mansa. Una oveja es dócil. Una oveja es gregaria. Y una oveja es frágil. Meditemos brevemente cada una de estas características. ¿Cuántas son? Cuatro. En primer lugar, una oveja es mansa. Hermanos, Jesús nos ha dicho, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un cristiano tiene que ser manso, no menso, no tonto. Tenemos que ser mansos. En un mundo violento, hay que llevar paz. Y llevaremos paz si Jesús está en nuestro corazón. Quien sigue a Cristo, tiene que vivir la mansedumbre. Tiene que transmitir paz. Tiene que hacer un buen ambiente. Ahí es donde está. Segunda característica, ¿cuál es? La oveja es dócil. Hemos escuchado en el Evangelio de hoy como Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Muchas veces, cuando predico, me gusta explicar de dónde viene la palabra caprichoso. La palabra caprichoso viene de una palabra que está en latín capra, que significa cabra. Ahora, nosotros no podemos ser cabras. Tenemos que ser ovejas dóciles al buen pastor. Tenemos que ser dóciles a todo lo que Jesús nos dice y está en el Evangelio. El Evangelio no admite rebajas. Hay que ser ovejas dóciles a la palabra de Dios. Y hay que vivir todas las exigencias que trae la palabra de Dios. Tercera característica, la oveja es un animal, ya se olvidaron, gregario. ¿Qué significa que es un animal gregario? Una oveja nunca anda sola. Anda en grupo. Vive en un rebaño. Nosotros tenemos que ser personas de iglesia. Nadie se salva solo. Necesitamos de la iglesia. Somos miembros de un rebaño. Y como iglesia, tenemos que evangelizar. Que es la primera lectura de hoy. A ver si han estado atentos a la primera lectura. En qué lugar comenzó a llamarse a los discípulos de Jesús cristianos en Antioquía. Hemos escuchado cómo se lleva el Evangelio a Antioquía. Nosotros como iglesia tenemos que evangelizar. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros para comunicar siempre la buena noticia que se llama Jesús. Tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos. Somos hermanos en Cristo. Y la última característica, ¿cuál es? Ahora sí, ya se olvidaron. La oveja es frágil. La oveja no es como un lobo. No es como un león. La oveja es un animal frágil. Y más si es un corderito. Hermanos, somos frágiles. Tomemos conciencia de nuestra debilidad. Por eso necesitamos del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. Necesitamos de Jesús. Porque si no, los lobos nos devoran. Y los lobos tienen nombre. No solamente es el demonio, son las ideologías. Entonces, a la Virgen se le llama la pastora celestial. Hoy le pedimos a la Virgen, la pastora celestial, que nos ayude a ser verdaderas ovejas. Mansas, dóciles, a vivir siempre como miembros de la iglesia y a considerar nuestra fragilidad. Por eso buscamos siempre a Jesús. Él es el buen pastor. Que así sea. ¿Qué capítulo de Juan hay que leer para conocer quién es el buen pastor? Capítulo 10. Y nosotros somos ovejas. Cuatro puntos. La oveja es mansa. Tenemos que ser mansos. Reflejar la paz que Cristo nos trae. Segundo punto, la docilidad. La oveja es dócil, no es una cabra. Jesús ha dicho en el evangelio de hoy, mis ovejas me conocen y me siguen. Sigamos todo lo que Jesús nos dice y está en los evangelios. Tercer punto, la oveja es gregaria. ¿Qué significa eso? Que estamos en un rebaño que es la iglesia. Tenemos que amar a la iglesia y todos tenemos que involucrarnos en la evangelización. La iglesia está en el mundo para hablar de Jesús. Y cuarto punto, una oveja como es, fuerte o frágil. Somos frágiles. Necesitamos de Jesús, del buen pastor. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser buenas ovejas del rebaño de Jesús, que es la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús. Dulce corazón de María. San José. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Gracias.